Hablando de tamizaje, es en este caso más un seguimiento, una vigilancia que se hace en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El objetivo después de esta presentación es reforzar la importancia y la adherencia a la vigilancia en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen un mayor riesgo de cáncer, no solamente a nivel intestinal, sino también otros órganos como lo vamos a ver. Y desde el principio debemos fomentar un control de la inflamación pensando no solamente en que vamos a hacer vigilancia, sino que vamos a prevenir como un objetivo a largo plazo del tratamiento y de acuerdo al Trick to Target. Igualmente, la mejor herramienta definitivamente es la colonoscopia. Entonces, aplicar todos los criterios de calidad de la colonoscopia y todos estos criterios nos van a encaminar básicamente es a una inspección cuidadosa de la mucosa. En ese contexto, definitivamente, a pesar de que ha disminuido la incidencia del cáncer en los pacientes con enfermedad inflamatoria debido a las nuevas terapias, de todas maneras un 10 a 15% de los pacientes mueren o se complican por el cáncer asociado a la enfermedad inflamatoria. Sigue siendo un alto porcentaje de pacientes porque, de todas maneras, hay un contexto inflamatorio que va a producir una mutación genética y va a alterar la mucosa con la progresión al cáncer. Igualmente, por los efectos secundarios de las terapias, sobre todo las relacionadas de pronto con los inmunomoduladores, básicamente. Entonces, es importante recordar, este es un metanálisis, aunque es un metanálisis de estudios observacionales, tiene una mediana alrededor de 39 mil pacientes, que es muy importante, digamos. Y cuando se ve el artículo, en realidad los autores se preocuparon mucho por ofrecer una información de calidad aplicando todas las reglas del uso del metanálisis y sacan unas conclusiones que también es importante su autocrítica en cuanto al nivel de evidencia, pero están más o menos, están en congruencia con lo que se ha venido hablando del riesgo de cáncer. Entonces, existe un riesgo aumentado de cáncer tanto a nivel del colon como a nivel de manifestaciones por fuera del intestino. Es muy llamativo que este riesgo de cáncer es mucho mayor en los niños, por el riesgo mayor que tienen y su evolución. Y hay lesiones, entonces inicialmente podemos hablar de los pacientes con enfermedad de Crohn, en el cual hay un aumento del riesgo para el cáncer anal, el cáncer de colon, el cáncer a nivel intestino delgado y también cáncer extraintestinal, como por ejemplo en los conductos biliares, el riesgo de colangiocarcinoma, en la enfermedad de Crohn y también riesgo de cáncer de origen hematológico, como los linfomas, las leucemias, cáncer de piel y cáncer de tiroides. Eso en cuanto a la enfermedad de Crohn. En cuanto a la colitis ulcerativa, es muy llamativo con un OR de 28, que la enfermedad empieza en la infancia, tiene un mayor riesgo de cáncer que en los adultos, que también lo tienen, y cáncer en todos los órganos que hemos mencionado. Los pacientes niños también tienen mayor riesgo de desarrollar lesiones a nivel extraintestinal y también como por ejemplo a nivel del hígado y cáncer hematológico, más frecuentemente la leucemia, como ven ustedes, el cáncer de piel, y desarrollar hacia adelante cáncer de seno. Entonces, este mayor riesgo, aquí tenemos un resumen de todos los dos y como ven al final, reuniendo todos los pacientes con enfermedad inflamatoria, definitivamente aumenta el riesgo y dentro de los cánceres más frecuente, con una evidencia moderada, están entonces lo que hablamos, principalmente reuniendo las dos enfermedades a nivel del intestino delgado, cáncer del colon y sobre todo de viabilidad y tiroides. En ese contexto, la vigilancia, entonces vamos a hablar en la primera examen de vigilancia y en los exámenes de seguimiento. Definitivamente la colonoscopia es el examen de elección y en ese contexto lo que vamos a hacer es evaluar la displasia. Vamos a evaluar la displasia, si es una displasia de alto, de bajo grado, si es una displasia sincrónica o metacrónica y si se asocia con estas tecnologías actualmente, la idea es que la mayoría de pacientes podemos generalmente ubicar una lesión y que se clasifica con la clasificación de París, como lo vamos a ver ahora. Hace más de 20 años, el riesgo de cáncer asociado, de cáncer colorectal asociado a la enfermedad inflamatoria, estaba en el 2% a los 10 años, 8% a los 20 años y 18% a los 30 años. En los últimos años, como vemos las referencias, y a la derecha este riesgo ha disminuido a 1% a los 10, 3% a los 20 años y un 7% a los 30 años. Entonces, esta colonoscopia de vigilancia inicial se recomienda después de 8 años de iniciado los síntomas, no del diagnóstico, porque nosotros sabemos que a veces existe demora en el diagnóstico, entonces se cuenta a partir de los 8 años de iniciado. El diagnóstico en el caso de la colitis ulcerativa, que va más allá del recto, o de la enfermedad de Crohn, que tiene más de un tercio del compromiso del colon, si el paciente tiene simultáneamente, se le diagnostica colagitis esclerosante, entonces en ese mismo momento comienza ya la vigilancia y en el contexto de la vigilancia usual por la edad de los 45 a 50 años. Cuando hacemos la colonoscopia, entonces tenemos que tener en cuenta, esta es la publicación más importante en vigilancia de cáncer, que es el estudio SCENIC, la clasificación como lesión visible, lesión, displasia visible, displasia no visible, y la displasia visible en polipoide y no polipoide, y además de eso evaluar si hay presencia de ulceración y evaluar los bordes. Aquí de manera más esquemática, entonces tenemos lesión polipoide, que si es pediculada o sé, si la no polipoide, si es superficialmente elevada, plana o deprimida, y a la derecha, además de eso, si hay ulceración y describir si hay o no definición de los bordes. Aquí algunos ejemplos de lesión, se decir, polipoide, pediculada, abajo a la izquierda una lesión no polipoide deprimida y a la derecha una lesión superficialmente elevada no polipoide. Es decir, es una sugerencia para unificar los criterios y la descripción de las lesiones. Entonces, igualmente vamos a ver cuál es la mejor tecnología, que es la pregunta de siempre. Entonces van estudios comparativos, comparando luz blanca con magnificación, con cromoendoscopia, cromoendoscopia electrónica, con las diferentes técnicas de Pentax, Olympus y Fuji. Entonces, en este artículo se hace un análisis de cada una de ellas y se hace un análisis de los estudios comparativos. Y ya para resumir estos estudios, si nosotros tenemos en cuenta que, como vemos aquí a la derecha, uno de los objetivos definitivamente es la curación de la mucosa y la remisión profunda y sostenida, que es un objetivo a largo plazo que se debe plantear desde el principio. Ahí estamos contribuyendo a disminuir la incidencia de cáncer y en estos pacientes que vamos a hacer el tamizaje, la vigilancia. Entonces, cuando hay ausencia de la actividad inflamatoria, curación de la mucosa, muy importante que el paciente esté adecuadamente preparado y con las nuevas tecnologías seguramente vamos a tomar biopsias dirigidas. En ese contexto, es importante entonces la tecnología que en su mejor caso es la cronoscopia con luz blanca de alta definición. Y si a eso le agregamos cromoendoscopia con ticción con índico carmín al 0,1 a 0,5% o azul de metileno al 0,1%, vamos a aumentar respecto a la luz blanca en 4 la posibilidad de encontrar displasio. Y como alternativa está la cromendoscopia electrónica. Si es así, entonces vamos siempre a identificar una lesión que sea resecable, si es polipoide, que es mayor de 2.5 milímetros o no polipoide, menor de 2.5 milímetros, que también equivale a cerrar la pinza. Entonces, si la lesión sobresale por encima de la pinza, es polipoide y si se queda hacia abajo de la pinza, es no polipoide. Las polipoides las clasificamos en pediculadas y césiles y las no polipoides, como dijimos, superficialmente elevada, plana y deprimida. Entonces, como ejemplo, aquí vamos a utilizar esta mnemotecnia de la 5S en inglés. Siempre que vemos una lesión, hay que describirla en su forma, utilizando la clasificación de París, su tamaño, la ubicación, la superficie, utilizando la clasificación de CUDO y el área circundante, los márgenes y si hay ulceración. En cuanto a la clasificación de CUDO, también se ha demostrado que hay correlación con la clasificación de CUDO, 3, 4 y 5, y el hallazgo de displasia. O sea, que es muy importante siempre describirla, porque tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. En este caso, por ejemplo, entonces tenemos una lesión superficialmente deprimida con París 12 más 2A, con un poco de elevación en el centro, de 20 milímetros y sin ulceración alrededor. Que este paciente fue llevado a una disección por el tamaño de la lesión, con hallazgo de displasia de alto grado. Entonces, igualmente tener en cuenta cuando estamos haciendo la colonoscopia de vigilancia, siempre están muy atentos de sitios donde se pudiera pasar inadvertida esa displasia, como es detrás de los pliegues, en los pacientes con inflamación, en el momento de la inflamación, y por ejemplo, un paciente con colagitis esclerosante, pues en ese momento igual, además de que a veces no está completamente curada la mucosa, pero igualmente hay que observar y detectar áreas que pudieran estar escondidas dentro de la inflamación y que, o patrones reparativos, cicatrices, siempre se deben tomar biopsias en la cestenosis, porque existe la, puede haber asociación con displasia y como hablábamos de la mucosa activamente inflamada. Entonces, inicialmente hacemos una colonoscopia inicial y vamos a hacer unas colonoscopias de seguimiento posterior de acuerdo a los factores de riesgo del paciente. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo más importantes, que es que el paciente tenga una actividad crónica no controlada, que la enfermedad tenga más de 8 a 10 años, que exista una extensión del compromiso de una pancolitis que aumenta el riesgo de 2.4 a 14, el OR. Si el paciente tiene colangitis esclerosante y es menor de 40 años, el OR de riesgo de displasia es de 4. Si tiene historia familiar de cáncer colorectal a menor inicio de la enfermedad, como vimos esas estadísticas en los niños, si el colon es tubular o con cicatrices o está acortado, va a haber mayor riesgo de encontrar displasia. En sexo masculino, si el paciente ya tiene historia de que se le han resecado lesiones con displasia, va a aumentar el riesgo y la frecuencia del seguimiento. Igualmente, si el paciente tiene una estenosis. Entonces, aquí tenemos las guías más recientes, que está la de la AGA del 2021 y la ECO del 2022, en el cual vamos a clasificar la colonoscopia inicial y de acuerdo a los antecedentes que hablamos y los factores de riesgo, va a haber una colonoscopia de seguimiento de acorde al riesgo y al antecedente. Aquí, como para resumir, entonces, los vamos a clasificar en pacientes que van a tener alto riesgo, un riesgo intermedio o un bajo riesgo de acuerdo a sus antecedentes. Si el paciente tiene un alto riesgo, entonces, la colonoscopia siguiente va a ser al año, por ejemplo, un paciente con colangitis esclerosante o un paciente que tenga historia de una displasia de mayor riesgo. Y un riesgo intermedio va a ser el control siguiente a los dos o tres años, por ejemplo, pacientes con antecedente de displasia resecada o un paciente de bajo riesgo puede ser a los cinco años, que es un paciente que persistentemente se le han hecho varias colonoscopias, la mucosa se encuentra en cicatrización de la mucosa y no se le ha encontrado displasia. Y aquí hay de manera esquemática, entonces, tenemos para el seguimiento, entonces, el paciente que no tiene displasia a la izquierda, ese paciente depende de sus antecedentes, como vimos en la tabla anterior, va a tener un seguimiento, si hay una displasia visible, si es mayor a 2.5 milímetros o es menor a 2.5 milímetros, entonces se clasificaría en polipoide o no polipoide y acorde al grado de displasia, si es de bajo o de alto grado y a la presencia o no compromiso de los voltes, se va a hacer un seguimiento a los seis meses o al año. Si el paciente tiene una displasia invisible, porque, pues, sabemos que a veces no se cuenta con la tecnología de alta resolución, entonces, y pronto salió que en una de las biopsias que le tomaron escalonadas, que no es lo recomendable actualmente, pero igual nos llegan pacientes, entonces el paciente es mejor referirlo a un centro especializado donde haya alta tecnología para poder seguramente identificar y tratar específicamente ese foco de displasia y disminuir el riesgo de colectomía. y ya si el paciente se le encuentra cáncer, pues, definitivamente tocaría operarlo. Entonces, a manera de conclusiones, lo que debemos intentar es que definitivamente con las nuevas tecnologías, la displasia siempre va a ser visible y va a ser tratable con la disminución del riesgo de colectomía en estos pacientes. En caso de que haya un paciente con displasia en biopsias aleatorias, debe ser remitido a un centro especializado para hacer una colonoscopia con una tecnología de mayor resolución y cromendoscopia para detectar la lesión y tratarla. Definitivamente la adición de la cromendoscopia respecto a la luz blanca le va a aumentar el hallazgo de displasia en cuatro veces y la mejor estrategia es la prevención, el tratamiento oportuno y el escalamiento de la terapia para disminuir el riesgo de cáncer en un paciente con control de la mucosa, una remisión profunda y sostenida. Como vemos aquí a la derecha, este es un estudio reciente donde comparan arriba está la enfermedad de Crohn y abajo la colitis ulcerativa y definitivamente la terapia biológica disminuye el riesgo de cáncer. Como decíamos al principio, hay un aumento del riesgo en los pacientes pero principalmente más por los inmunomoduladores tipo asatioprina que por las terapias biológicas. Igualmente se confirma como la 5-ASA también disminuye el riesgo de cáncer. Definitivamente lo que va a disminuir es el control de la inflamación que mientras haya un control de la inflamación con estas terapias incluyendo las biológicas, el paciente va a tener un menor riesgo de cáncer. Igualmente con el avance de las tecnologías siempre debemos hacer que la lesión sea visible para tratarla adecuadamente y de acuerdo a esto y a los antecedentes hacer el seguimiento de los pacientes. Muchas gracias. Gracias.